La conductora del programa Hoy de Televisa, Natalia Tellez, se destapó para enseñar su imponente tatuaje que tiene en el pecho. Tellez hizo dos publicaciones en su Instagram para presumir un tatuaje en forma de corazón con alfileres, sin embargo, en realidad se trata al parecer del look para la cinta veintanera, soltera y fantástica, donde hace el personaje de Tabata. ¿Por qué? Un visitante más rechazan a Samarripa como fiscal, piden a gobernador rectifique propuesta más Patti López de la Cerda rompe Instagram con fotos y video en bikini más de sale cara a la fiesta. Los multan con cuatro millones de dólares por festejar en zona de anidación de tortugas más comentarista deportivo sufre ataca el corazón. ¡Suscríbete!